es amigos cada vez más y más suena tras bastidores que luisa gonzález está llevando ahora mismo la delantera en amigos la intención de voto no lo dice el gobierno directamente porque ustedes por eso es que están desesperados por todo lado tratar de de las cosas de las planillas de electricidad atacar a todos en cada de sus discursos a la revolución ciudadana como que lo hubiera cogido realmente uno como entre ojos se los hubiera acudido la revolución ciudadana la revolución ciudadana no está gobernando lo están gobernando son ellos está gobernando nuevo hay todo lo que le pasa ahora no boa es culpa de correr ya vimos esta semana con la situación de las hidroeléctricas que digo primero antes de que vuelva bravísimo de eeuu que dijo daniel nobo que no que él había sido el que más general que más ha generado energía 410 voltios algo así de megavatios perdón de energía más que en el gobierno de correo lo dijo ya en eeuu todos somos los que más hemos generado energía o ya pero mejor venga porque acá se está incendiando quito y bueno según declaraciones de andrés araos el hombre y con nadie ya voy cuando resulta que al otro día iba a darse un baño popularidad en una de las universidades más importantes y le dicen nada no aquí no sé yo no aquí no lo queremos y se vuelve daniel nobo ha hecho el preocupado y llega acá con mala cara y mira y afronta todo lo que no quería afrontar porque realmente se fue también no va a pasar en semana muy crítica donde se vivió la situación de 12 a 15 horas sin energía en el país y el hombre ya para que no le tiren agua para no dar respuestas para porque ahora el hombre ya no dice nada el hombre está calladito no da entrevistas a ningún medio de comunicación porque el momento que el hombre se le pega un periodista y le empieza a preguntar no tiene cómo cómo defenderse entonces todo eso amigos la ciudadanía conmocionada y la ciudadanía por más que ahora no voy a dice no es que como fueran a ser tantas hidroeléctricas no era que eran tantas hidroeléctricas mejor era que en otra cosa bueno y tú qué has hecho es hecho yo traje una barcaza una barcaza que opera el 12 por ciento de su capacidad y que iban a traer otra barcaza así pero que no nos hemos olvidado así sí pero ya ya la estamos trayendo si está un poquito trazada en medio de una crisis energética improvisando entonces todo eso es capital político a la final para luisa gonzález les guste o no les guste nosotros hemos hecho encuestas anteriormente aquí en nuestra pestaña de comunidad aquí les mostramos amigos lo hemos hecho anteriormente estamos queriendo reconectar más con nuestra comunidad vamos a ir haciendo más vídeos con nuestra comunidad sobre cómo estamos moviéndonos aquí hay de paso también amigos vamos a ir agregando al final de nuestros vídeos agradecimientos a los que se suscriban a nuestro canal también y los que quieran ser colaboradores de nuestro canal estaremos poniendo una imagen al final porque hemos visto que hay colaboraciones también económicas de también de miembros eso lo que quería decirles de miembros pero están ahí y les agradecemos mucho pero si queremos ahora poner para el final de la de las pantallas ya cuando tengamos algunos miembros ponerlos también ahí agradecerlos a todos así para que ustedes ven también cuáles son los que apoyan nuestro trabajo aquí todos los días sí a los miembros entonces sí que hacerte miembro también puedes ir ahí a la pestaña a este miembro ahí y nosotros vamos a incluir tu nombre ahí durante todo un mes a todos los miembros que quieren apoyarnos si es amigos así que una colaboración ahí no cae mal pero bueno aquí si hoy fueran bueno se nos ha ido una parte y si hoy fueran las elecciones presidenciales a quién darías tu voto hicimos esa encuesta donde hubieron casi 3.000 participaciones 3.000 votos y de los cuales como ustedes pueden ver es claro o sea un 2% realmente imagínense 2% de 3.000 siquiera llega de pronto al 15 al 10 o al 20 por ciento bueno aquí también muchos ancianos es que se toda tu toda tu todo el grupo que ustedes tienen este corredistas no créanme que no aquí hay mucha gente también es de la línea de derecha neoliberal sólo vemos en los comentarios los vamos a comentar en sí bueno de pasinos nos dicen por qué no contestamos comentarios amigos créanme que son miles de comentarios que nos llegan a nuestra plataforma no podemos contestar todos lo que si tratamos es de sacar cuando hay demasiada toxicidad o cuando hay de pronto empresas por ahí de spam que tratan de poner estafas cosas y eso para que no para que no afecte sólo como eso tratamos de hacerlo pero de ahí encontramos olvídense claro que la mayoría de del grupo de mejor dicho de nuestros seguidores son de la línea izquierda pero hay bastante bastante también de la línea neoliberal de derecha roles todo lo que tú te puedes imaginar aquí entonces entonces ya para este punto ya son seis horas que hemos hecho esta encuesta y miren o sea para ya normalmente a las tercera o cuarta hora ya se sabe más o menos la tendencia luisa gonzález arrasa y puede invertir el 98 por ciento y el 2 por ciento apenas llegará 2 por ciento de 3000 votos prácticamente imagínense esa situación yo diría bueno si es que no dice que está muy bien tendría que ir por aquí no va por lo menos no o bueno ya tomando en cuenta que nuestra en nuestro público es bastante de izquierdo o sea tendría que estar un poco más alto no pero aquí el 2 por ciento por eso decimos todo eso que daniel novo ha venido realizando todas esas malas acción que ha venido realizando daniel novo al final del día le pasa factura le está pasando factura y no puede revertir eso como lo va a revertir el hombre está queriendo dar ahora puede decir así mano todos los de ahogados tratando decirle que él ha generado más energía pero no sabemos en dónde o de pronto genera energía para quien pero es porque aquí en este país no entonces todo eso le ha tumbado esta semana bastante la candidatura ni no les pueden ver vamos a leer algunos de los comentarios amigos aquí voté para un poco la imagen pero también la tarde no mostrar mucho los 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 ustedes saben que todo esto es público aquí en los comentarios una sola vuelta por nuestro presidente percorrer todo todo está sin una sola vuelta todo todo 5 luisa gonzález broja el binomio de la esperanza no sólo vuelta con luisa gonzález lisa gonzález presidenta dice aquí dice por qué no porque no sirve que siga gobernando es incapaz y no le importa en nada el ecuador sólo le importa sus empresas y su familia una sola vuelta todo una sola lista 5 todo todito 5 ese el 1% bueno aquí hablan cuando estaba esto el 1% de nuevo acaso viven en el planeta sol planeta sol en referencia a la esposa de daniel no va que dijo una vez que el sol era un planeta se puede llegar a ser tan florianos aquí les parece poco lo que estamos viviendo por ese poco lo que vivimos ese pueblo hay que ganar las elecciones pueblo ecuatoriano una sola vuelta ecuatoriana el problema es que aún falta mucho tiempo y los florindos pueden comprar con cualquier barajita o su exceso extraño dice aquí y se presenten sólo vuelta considero que luisa gonzález y gente que tiene experiencia es la única capacitada para enfrentar la crisis social salud educación de seguridad permando al estado de energía manteniendo a las hidroeléctricas y de abastecimiento de líquido no a contratos de generar el nárdiles ni de barcasas usadas o cohetes sólo es dinero para corruptos esa es la única experiencia de la muy de derecho de los muy de derecha dice aquí vamos a salir un poco más lisa no salió el presidente espero que dios que sí sea así espero espero en dios que sí sea así todo todo y 25 salvatoria compañeros del mentiroso está perdido en un enjambre de cuentos y delirios él dice que va ganando a sus adversarios luís a la vuelta que obviamente la única opción que existe el país es bueno y así son que si tenemos como ustedes pueden ver apoyo total apoyo total porque porque es el uno por ciento son trozos jaja y se van a recuperar la patria de estos buitres bueno como les digo la gente recuerda la gente recuerda y no se olvida que pero de correa les guste o no fue donde ahora coca se construyó coca co sinclair porque por jorge glas porque glas al que ahora mismo prácticamente le está debiendo el país que tengamos un poco de energía y donde está el agradecimiento porque glas en una cárcel de máxima seguridad en la roca el hombre mejor quieren se quita la vida porque no aguanta tanta represión y persecución esta es la realidad amigos que tenemos ustedes qué opinan no se olviden de suscribirse y 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